Con mucho agrado, las autoridades y directores de las diferentes unidades académicas de la PUSESI dieron la bienvenida al doctor Santiago Acosta, vicerector académico de la Universidad Técnico Particular de Loja y exprorector de la sede. Durante la reunión, los representantes de cada escuela expresaron su agradecimiento a la gestión del doctor Acosta y comentaron los avances resaltando el desarrollo académico, administrativo y físico de la universidad. Por todas esas bases que se pusieron para poder estar en el lugar que estamos, pues agradecerte y agradecerte tu visita y todo lo que hiciste por la universidad y también, pues yo diría, por la dedicación de tu vida a una misión tan noble como es la educación de las formas. El doctor Santiago Acosta afirmó que fue muy grato observar el importante desarrollo que ha tenido la universidad en estos cinco últimos años. He visto un desarrollo espectacular en el campus, no solamente en el aspecto físico de infraestructura, que es hermoso ver crecer un campus con edificios nuevos, bonitos, funcionales, sino el desarrollo académico de mayor número de profesores vinculados a tiempo completo. Todo eso creo que le da a la sede Ibarra, a la Pusesi, una fortaleza. Para finalizar, el doctor Acosta recibió un regalo de la sede como muestra de agradecimiento por su visita y la gestión realizada en la casona universitaria.